Vamos a hablar ya mismo con Lavi Abraham, economista de MATE, mirador de la actualidad del trabajo y la economía. Lavi, Néstor Sula, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día, Néstor, ¿cómo va? Muy bien. Bueno, ¿cómo estamos en estos tiempos electorales? ¿Cómo están los tiempos económicos en estos tiempos electorales? Bueno, han sido tiempos un poco turbulentos después de las elecciones, de las PASO, en donde hubo una devaluación. Esa devaluación, ya sabemos, trajo inflación, pero al mismo tiempo cambió un poco la forma en la que se empezó a manejar el tema del dólar, donde quedó el dólar oficial fijo, y los demás dólares paralelos también. Entonces, eso provocó, por supuesto, una inflación en los días siguientes, y después de eso, el gobierno, entendiendo esa inflación, entiende que hay que compensar a quienes perdieron con esa inflación. O sea, se hizo un ajuste, ya se hizo un ajuste, que cambia los valores del dólar y otros precios, pero entiende el gobierno que hay que compensar gente. Entonces, bueno, empiezan una serie de medidas que van desde aumento de suma fija, hasta ahora hemos visto devolución de IVA, reintegro de IVA, una quita del impuesto a las ganancias para los trabajadores y trabajadoras, en fin, una serie de medidas que alcanzan también autónomos, cuando tributistas, jubilados y jubiladas, perfectores de la Asignación Universal por Hijo, que, bueno, efectivamente, después de este aumento mental de la inflación, que después ya se está desacelerando, porque un poco de la idea también, bueno, empiezan a haber una especie de compensación y una luz de mejora de acá, por lo menos, hasta las próximas de rendición y hasta el final de año. Claro. Ahora, este despertar del gobierno, el gobierno sale de la siesta, se da cuenta que la gente tiene necesidades, tiene dificultades muy serias para comer, para tener las cuatro comidas, reacción ante esto, reacción ante el cachetazo de las PASO, del triunfo de Millet, de ese discurso extravagante, reacción ante eso, pero ya, digamos, esa ultraderecha se ha instalado, ha ganado las PASO, digamos, le ha robado la iniciativa al gobierno, en la agenda, el gobierno sale a intentar recuperar la agenda con estas medidas económicas, ¿esto va a tener un costo económico para el país? ¿O finalmente, como dice Massa, el costo se va a compensar con el mayor consumo? Bueno, yo creo que, efectivamente, esa es la búsqueda. Hay una concepción económica en donde el Estado lo que hace primero es gastar, y ese gasto vuelve en forma de recaudación, vuelve en forma de recaudación más tarde, primero por un aumento del producto, nosotros conocimos esta semana que el PBI, de esta mitad de año, digamos, viene bajando, prácticamente sin llegar a ser una recesión, pero como las puertas de una recesión, y también tiene que ver con eso, con que, bueno, poner plata en los bolsillos de la gente va a reactivar la actividad económica. Esta reactivación, además de que hay varias medidas, entre ellas principalmente la de Reintegro Diva, que blanquea mucha actividad, que recauda más por el mero hecho de que las operaciones comerciales van a estar grabadas, van a permitir una recaudación a futuro. Es decir, hay una forma de entender las finanzas públicas que se llaman finanzas funcionales, ¿y qué tiene que ver con esto? Compensar un circuito que empieza en el gasto y termina en la recaudación, y no al revés como lo hace la forma económica más tradicional, más ortodoxa. Esta es una raíz más keynesiana del propio gasto, en donde, bueno, se plantea desde esta manera. Sí. ¿Cómo ven ustedes los economistas estos mensajes de Millet, de la motosierra? Ahora ya, ayer había anunciado quién va a ser el presidente del Banco Central, si él es presidente, pero va a ser un presidente del Banco Central con la misión de cerrar el Banco Central. O sea, ¿cómo ven ustedes esa dinámica, esa posibilidad dinámica de dolarización, que ahora parece que no es tal dolarización, que puede ser una dolarización, pero no está seguro, pero ya nombró alguien que va a cerrar el Banco Central? ¿Cómo ven los economistas que puede pasar con esa dinámica de la economía argentina si llega a la motosierra, digamos? Bueno, yo veo un amplio consenso entre todos los economistas que van, digamos, desde la izquierda hasta economistas más liberales, tradicionales, que ven con muy malos ojos, me incluyo yo la idea de dolarización, y sobre todo lo ven muy poco factible. Ayer también se conoció esta idea de que quieren bajar entre 14 y 15 puntos del PBI, el gasto público, y realmente no hay forma, no hay forma porque eso implicaría no solo el que no haya obra pública, que no haya subsidios para el transporte, que no haya subsidios para los servicios, sino que también probablemente implicaría bajar las jubilaciones, las asignaciones, es decir, bajar de una manera muy brutal el gasto, muy brutal que excede la idea de simplemente ahorrar o simplemente tener un Estado más eficiente, y que ya prácticamente implica un ataque a los derechos más básicos de la población. Entonces, efectivamente hay un consenso de que esto no es posible, primero y principal, no es fácticamente posible, y segundo que sería muy dañoso, muy dañoso para la población que esta persona que parece tan incapacitada, tan desconocedora de cómo funciona el gasto público en Argentina pueda llegar al poder. Entonces, vienen a anunciar una delarización que no pueden hacer, un recorte que no van a poder hacer porque no hay forma de hacerla, salvo que efectivamente empobrezca al 99% de la población argentina. Entonces, me preguntabas por los economistas, veo un amplio consenso, insisto, no solo economistas progresistas o peronistas, sino economistas también más liberales que no ven para nada que sean factibles estas medidas. Ahora, ¿qué le espera la economía, salteándonos, esté quien esté, digamos, Bullrich más Samiray, salteándonos eso, yo sé que, bueno, que está vinculado, pero yo, digamos, hago una trampa en la pregunta, digo, salteándonos eso, ¿qué le espera el 2024 a la Argentina? ¿Existe esta vaca muerta que nos va a salvar? ¿Existe ya no hay sequía y van a entrar los 20 mil millones de dólares que no entraron por la sequía? ¿Existe ese litio que le vamos a vender a muchos países? ¿Eso existe o son fantasías de las que nos gusta creer y no existen? Es buena la pregunta, porque efectivamente estuvimos hablando de eso todo este año, que fue un año muy malo en términos, sobre todo, de exportaciones. Espero un año mejor, de por sí, porque efectivamente va a haber una mejor cosecha que la que hubo este año. Vamos a empezar, ya ahorramos importaciones de divisas por energía y se van a empezar a exportar energía, petróleo, gas, entonces también por ahí van a entrar dólares. Hay una mejora que yo la veo más a mediano plazo, entre el año que viene, el año siguiente, etcétera. O sea, son años que vienen por delante mejores, pero la salida efectivamente después de un año tan duro y después de esta inflación y después de, sobre todo, el problema de la deuda que viene del gobierno de Macri, que este gobierno intentó negociar como pudo, y bueno, efectivamente va a seguir siendo un año complejo, va a seguir siendo un año en donde 2024, quiero decir, donde seguramente va a haber inflación, menos que este, pero seguramente con una inflación muy alta, y bueno, efectivamente las mejoras las vamos a empezar a ver en los años siguientes. Vienen años buenos para Argentina, no esperemos que de la noche a la mañana vuele tampoco la actividad económica, más allá de que, a pesar de todo, la actividad económica avanzó hay muy bajas desocupaciones, también hay que decirlo, hay trabajo pero con salarios bajos, por supuesto. Claro, y compitiendo sus salarios con la inflación, ¿no? Constante la competencia salario-inflación. Una competencia que es desgastante para los trabajadores, para la vida cotidiana, más allá de que en algunos rubros, algunos sectores, le ganen a la inflación, aún ganando la inflación es desgastante, porque implica hacer cuentas todos los días, implica una vida que se ha incomodado a partir de la inflación. Entonces, sí, permanentemente hay que estar compitiendo, y además, aunque le ganes, ni siquiera deja una buena sensación, y eso es lógico, es parte del enojo popular, que se mostró en las urnas, y que, bueno, el gobierno ha tomado nota, por lo menos ha tomado nota, y ha empezado a hacer cosas para empezar a paliar la situación. Bien. Bueno, Lavi Abraham, economista de MATE, MATE es mirador de la actualidad del trabajo y la economía, muchísimas gracias, y muy buen fin de semana. Gracias por el llamado, Néstor, y hasta la próxima, buen fin de semana. Hasta la próxima, muchas gracias, muchas gracias.